¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy os traigo uno de los mazos de combo más locos que me he encontrado últimamente Y me lo pasó, bueno, lo desarrolló en el mazo, la idea que tuvo mi buen amigo Alejandro Que es un compañero aquí, un drugo del Team MagicBlockTK que siempre está en todos los directos y viendo todos los vídeos Muchísimas gracias por pasármelo, la verdad es que ya de primeras en cuanto lo vi, me pareció fascinante Y lo he estado jugando un poquito, le he hecho algunas modificaciones y ahora vais a ver un poco en qué consiste La cosa es una YesKai de combo, aunque bueno, no tiene un combo que sea letal automáticamente Pero sí puedes ganar la partida una vez que juntas el combo de golpe, ¿vale? Ahora os vamos a explicar un poco cómo funciona, me parece fantasía pura y me encanta La idea es muy simple, os explico, la idea es tener un velo macho en el cementerio, ¿vale? O sea, de alguna manera conseguir que este velo macho vaya al cementerio, ¿de acuerdo? Reanimarlo con invocar la justicia, ¿vale? Al invocar la justicia, o sea, con invocar la justicia, lo reanimas, lo pones en juego y le pones 4 contadores más 1 más 1 De modo que, y esto cuesta 5 de maná, con 5 de maná, cosa que puede ocurrir fácilmente en el cuarto turno En este mazo, en el cuarto turno, puedes poner un 9-9 Vuela Vigilancia Prisa Que muestras 7 cartas del top del mazo cuando ataca y juegas gratis una de ellas de coste 9 o menos porque su fuerza va a ser 9 ¿Qué cartas de coste 9 o menos hay todas? ¿Pero cuáles son las dos más poderosas? Epifania de Aurum para ganar turnos extras a Cholón y Magma Opus para hacer un hechizo super poderoso Así que esas dos opciones tendríamos No considero la opción del hechizo rojo que existe de ganar turnos extras Porque si lo juegas de esta manera no puedes pagar el kicker, no puedes pagar el estímulo Y perderías la partida al final del siguiente turno Entonces por eso el otro hechizo de ganar turnos extra, el rojo, que no me acuerdo como se llama La pericia del alquimista, puede que se llame Puede que se llame pericia del alquimista, soy malísimo para el nombre, ya lo sabéis Táctica de alquimista Es una carta que lo pensé y tal Y es un poco arriesgada para este mazo Así que dices, bueno, pues Magma Opus que al fin y al cabo robas 2 Hace 4 años repartidos como quieras Girar 2 permanentes, pones un 4-4 Y además, el Magma Opus tiene una doble utilidad Lo puedes descartar para poner una ficha de tesoro Y acelerar este combo Porque hay un problema con la Ile invocar la justicia que cuesta cuádruple blanco Y a veces no consigues juntar ese cuádruple blanco Entonces las fichas de tesoro son muy importantes para el cuádruple blanco Pensad que es un mazo de 3 colores Sky, rojo, blanco, azul Así que a veces no tienes las 4 llanuras O 4 tierras que den mana blanco Y necesitas obligatoriamente esos tesoros Así que ya puestos ¿Qué cartas generan tesoros para conseguir poner Este velo macho lo antes posible en mesa? Gracias al invocar a la justicia Como os estaba comentando antes Que es la carta estrella del mazo Junto al velo macho Bueno, entonces Por eso llamamos también dragón del puente dorado Que es una win condition en sí misma Que pone fichas de tesoro y por tanto genera muchísimo mana Lo mismo que Atsushi y el Ciro en Llamas Que cuando lo juegas estás deseando que te lo maten Para poner 3 fichas de tesoro A ver, siempre tienes la posibilidad de jugar 2 cartas Desde el top del mazo Que hasta el siguiente turno puedes cuando él muere Pero generalmente las 3 fichas de tesoro Las vas a agradecer bastante Porque o bien te lías a jugar Epifanias de Alrun Magma Opus O velo machos directamente desde la mano Os estaréis preguntando Vale, vale, vale Muy bien, muy bonito ¿Y cómo te descartas cartas? Pues tienes bastantes maneras Primera manera de descartarte cartas O mejor dicho De tirar cartas al cementerio Planificación estratégica Una carta olvidada de Strixhaven Pero que tenemos ahí a nuestra disposición Y que es bastante buena en este sentido Un buen segundo turno es eso De las 3 cartas del top Me pongo en mano la que más me interese Y tiro al cementerio Las que más me interese tirar Tenemos también Dictado Prismari Que es súper eficiente esta carta Ya lo sabéis O sea, súper versátil Por 3 de maná Hace 2 daños a cualquier objetivo O bien Bueno, hace 2 de las opciones Destruir artefactos Robas 2 Descartas 2 Y es también cuando te descartas el velo macho O destruir O hace Te pone una ficha de tesoro Lo cual también es útil Como digo para la estrategia De hecho puedes hacer Tercer turno Dictado Prismari Robo 2 Descarto 2 Me descarto el velo macho Pongo ficha de tesoro Y de cuarto turno Con 4 manas blancos Gracias a la ficha de tesoro Hacer fácilmente invocar a la justicia De hecho Me sale bastante a menudo Con 4 blancos Hacer invocar a la justicia Y el dividir entre 0 Tiene la habilidad de aprender Es decir Puedes acceder al banquillo El banquillo típico Que no voy a ponerme a explicar Por lo que lo explico siempre Las cartas típicas Que llevamos siempre En los banquillos de elección Azules, blancas, rojas Más las que son incolores Que puedan ser útiles Pero realmente Este dividir entre 0 Normalmente lo vas a hacer Para robar Y descartar Y descartarte El velo macho Y reanimarlo Con invocar a la justicia Y empezar a enlazar Epifanías del run Pensad que miras 7 cartas Es muy fácil Que no lo haces con una O incluso dos Epifanías del run Además de que las Epifanías Las puedes jugar perfectamente Desde la mano Pagando 7 por ellas ¿Vale? O sea Profetizándolas primero Y poniendo los tokens Porque esta carta Este mazo es de alquimia Que no lo he dicho Este mazo es de alquimia Y en alquimia La Epifanía No está prohibida ¿De acuerdo? Entonces puedes seguir Haciendo estas locuras En alquimia Y luego por último La única defensa Que lleva el mazo Aparte del dividir entre 0 Y el dictado prismari Lo que pasa es que Estas cartas Son más versátiles Pueden hacer manipulación De biblioteca Otras cosas Pero también son daño directo Ojo ¿Vale? El fuego del dragón Nuestra única defensa real Esto es defensa pura Nada más El fuego del dragón Únicamente lo llevamos Para defendernos De criaturas pequeñas Rápidas del rival Generalmente el mazo Tiene suficiente aquí Para defenderse De criaturas del rival Porque las puedes matar Con fuego del dragón Subirlas a la mano Matarlas también Con dictado prismario Romper alguna cosa Del rival A la vez que estás Haciendo manipulación De biblioteca Y ya en el tercer Cuarto Quinto turno Empiezas a hacer ya Las cositas importantes Del mazo Bien Esta es la versión Que me pasó Alejandro Bueno La he modificado un poquito Y me dijo que Él la hizo en 5 minutos Que se le ocurrió La montó rápidamente Para un evento De Magic Arena Y la jugó Y le fue muy bien Una pasada Y hizo locuras Y yo en contra vi Dije esto Este mazo es una locura Y lo probé Y me pareció una locura Y dije vale Si lo llevamos a un nivel superior Y si simplemente Nos intentamos centrar En combar Únicamente En hacer esto De cuarto turno Y punto Entonces dije vale Entonces Y si el mazo En lugar de hacerlo Con tres colores Que a veces tienes problemas de mana Lo haces Con solo dos colores Rojo blanco Y vas a por el combo Única Y exclusivamente Esta carta en principio No la puedes jugar desde la mano Y esta carta tampoco Y dirás bueno Pero son azules No llevas azul No Rojo blanco Para que sea mucho más fácil Juntar el mana que necesitas De acuerdo Y todos los hechizos son Los dragones Que ponen fichas de tesoro Vale Vale Es decir el Atsushi El dragón del puente dorado El dragón que hace el combo Que es el velo macho Y las cuatro copias De invocar a la justicia Por cierto La llama de Emilia Perdóname Que es una tira Lo ponen por aquí Invocar a la justicia Vale Y ya está Y todo demás Roba cartas Y descarta cartas Bueno Fuego del dragón como defensa Si que es cierto Que lo sigo llevando En esta versión Porque hay que defenderse De alguna manera Pero Descubrimiento emocionante Descartas dos Robas tres Y ganas dos vidas Esto es otra tierra A adueñarse de los botines Te descartas una carta Robas dos Y además Pones ficha de tesoro Propina inesperada Dos fichas de tesoro Descartas una carta Y robas dos cartas Toda la sinergia De robar Descartar Y además Estas dos Que ponen fichas de tesoro Que te potencian un montón De modo que es muy fácil Hacer cuarto turno Invocar a la justicia En este mazo Gracias a la ficha de tesoro Que puedes poner Ya sean de magma opus De adueñarse a los botines En el cuarto turno Puedes estar haciendo Invocar a la justicia Ya con un velo macho En el cementerio Y si no Cuarto o quinto turno Puedes empezar a hacer Atsushis Dragones del puente dorado Y dirás Vale y esto Si es azul No lo vas a poder jugar Es que el problema O sea lo estoy jugando Mucho este mazo Ahora lo vais a ver Lo bueno de este mazo Es que a veces Te juntas con 6 u 8 fichas De tesoro Y puedes hacer lo que quieras Tienes todo el mana color Lo que quieras De azul, verde, negro Lo que quieras O sea Al final acabas juntando Todas las cartas Que necesitas Ya digo Y puedes juntar Mana azul suficiente Para la epifanía de al run Y para el magma opus Sin ningún problema En cuanto empiezas a poner Fichas de tesoro A lo loco Con todas las cartas del mazo Por eso ni me molesto En llevar azul Estas cartas en principio Tú no quieres jugarlas Desde la mano Desde la mano Tú quieres jugar únicamente En invocar a la justicia Es la única carta Que quieres jugar realmente Y cuesta cuádruple blanco Por eso te enfocas En el blanco Y a correr Y luego si la partida se alarga Vas a tener fichas de tesoro Y vas a poder jugar Estos magma opus Estas epifanías Es que de cuarto De quinto turno No vas a poder jugarlas Pero ya de sexto Sexto, séptimo, octavo turno Seguro que vas a tener en mesa Fichas de tesoro suficientes Para poder sacar mana azul Y jugar estas cartas Ya os digo que esta versión Funciona igual de bien Que la otra O incluso mejor Bueno, como siempre Ya sabéis debajo del vídeo En la descripción Os dejo el listado De estos dos mazos Para que los podáis exportar Y probar en Magic Arena Porque os van a parecer Una pasada Pura fantasía Vamos a jugar primero La versión de Alejandro La versión G-Sky Que es la original La primigenia Como digo Mazo de alquimia Y bueno A ver si sale bien A ver si sale bien Lo jugamos en ranked Creo que estoy en ranked ¿Verdad? No sé si he puesto ranked No me he fijado Creo que sí Lo está jugando En ranked de gana O sea Tienes atracos Haces atracos De cuarto o de quinto turno Que el rival Se le ve como en su casa Y le imagino diciendo ¿Qué acaba de ocurrir aquí? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Que estamos en el cuarto turno Y me está pegando Un velo macho 9-9 Jugando turnos extras Cuarto turno Está tardándome mucho En encontrar partida hoy Magic Arena No sé si hay algún problema De servidores O si soy yo El que tiene problema de internet O algo puede ser Pero en plan Así un minuto De espera Bueno El mazo Como digo En cuanto lo vi En cuanto me lo paso A ver Me pasáis muchos mazos Los miro Algunas veces los juego Siempre que puedo Tengo tiempo Y me hacen ilusión Los mazos Me gustan Pero como este Pocas veces Pocas veces Alguien me había compartido Un mazo como este Él me ha dicho Que se lo he inventado Yo no lo he visto nunca No sé si es un mazo No creo que lo haya copiado No creo que me vaya a engañar Alejandro Yo confío en él Es muy buena persona Chaval muy majo Así que yo me imagino Que sí Que se le ocurrió Tampoco es una combinación Tan rara De que se te ocurra ¿Cuál es la criatura Más poderosa De todo estándar O de toda alquimia? Pues seguramente El velomacho Este entre las más poderosas Entonces Cuando ves la carta Esa blanca Piensas en A ver qué burrada Reanimo Y parece bastante razonable Invocar a la justicia Con velomacho Por cierto Tenemos el combo en mano O sea Tenemos Tercer turno Dictado Prismari Ponemos ficha de tesoro Y además tenemos El mana que necesitamos Nos descartamos Con el Dictado Prismari El velomacho Y otra carta Vale Parece una monorroja Agresiva Necesitas todo El mana blanco posible Desgraciadamente Querría jugar esto azul Para hacer el magma opus Pero tampoco lo necesitamos Necesariamente Tampoco es obligatorio Lo voy a hacer igualmente Lo voy a hacer igualmente Por el magma opus Por descartarlo ya Pensad que no lo vais a poder jugar Desde la mano Prácticamente nunca Vale Es una roja verde Lleva verde Valle de los desprendimientos Hojas de lagarto De acuerdo Nos pega de dos Bueno De uno más uno En principio Voy a descartar el magma opus Que todo mana Se va a agradecer Ya digo que Habría tenido la opción De jugar esto Como mana blanco Para juntar cuatro blancos Para invocar justicia Que a veces es lo más inteligente Eso entra en juego Y vale Nos descartamos el magma opus Para tener el mana Asegurarnos el mana Pues robamos otro magma opus Nos falta una tierra Tengo la esperanza De que con este Dictado Prismari La robemos Y ya hacemos el velomacho De cuarto turno Que era mi sueño Pero el macho De cuarto turno No está mal Un mazo rojo verde Seguramente no pueda frenar Nuestro A ver Está jugando cartas Un poco raras Pero ya vemos Por donde va Con contadores Más uno Más uno Los bichos que dañan Dos veces Pues son peligrosos Voy a De todas maneras Me voy a comer el daño Es posible que la partida Se acabe En el siguiente turno Voy a hacer todo El dictado Prismari Beneficioso para el combo Vale Es decir Robamos dos Descartamos dos Y ponemos ficha de tesoro A ver si tendremos que robar una tierra Entre las tres cartas siguientes Que vamos a robar Vale Nos descartamos el velomacho Y nos descartamos el magma opus Que probablemente no lo lleguemos a jugar nunca Vale Jugamos tierra blanca Enderezada Ay que lástima Ese otro velomacho Vale Reanimamos el velomacho Para mí Los cuatro contadores Más uno Más uno Te pregunta que Si los quieres para ti O para el rival Es un 9-9 ataca Y a ver que sale del top Epifanía de Alron Es más o menos lo que quería ver Te pego de 9 Gano turno extra Le quedan 11 Venga va Pues ya estaría Dragón del puente dorado Te pego de Cuarto turno Madre mía Madre mía Madre mía ¿Habéis visto que pasaba de mazo? Cuarto turno Cuarto turno Gano turno extra Y te pego de 9 Más 13 Te pego de 22 En el cuarto turno Ganando un turno extra Por el camino Este mazo es una locura Es fantasía Y funciona Como habéis visto Funciona Vamos a probar Ahora la versión roja blanca Para que la veamos tan bien También en ranked Aunque bueno Tampoco es que el rival Vaya a ponernos mucha resistencia En este rango Porque es un rango bajo La versión roja blanca La versión boros A ver que es lo que es capaz De hacer la versión boros A ver si sale más o menos parecido Esta versión boros En el fondo es similar Si es que el azul El azul le aporta Esos manipuladores de biblioteca azul Es como el dictado prismari Que es una carta buenísima Y poder jugar Las epifanías de Alrun Y los magma opus Pero después de probar mucho el mazo Me di cuenta Que las epifanías Y los magma opus Nunca los vas a jugar con tierras Si los juegas desde la mano Va a ser siempre a través De fichas de tesoro En ese mazo Porque vas a juntar 4 o 5 tierras Todo lo demás Son fichas de tesoro Así que O lo juegas Esos hechizos azules Los juegas con el Velo macho Y no es tan raro Encontrar las piezas del combo Porque lleva tanta manipulación de biblioteca Que te acaban saliendo Vale Sale el rival Y la mano que tenemos en este caso Es bastante peor Que la anterior Pero tenemos Defensa para los primeros turnos Y manipulación de biblioteca Para el cuarto turno Y quien sabe A ver que enlazamos Proficizaremos estas A ver Dos epifanías de mano Quizás podríamos haber hecho Incluso mulligan Porque estas epifanías de mano Lógicamente Pues muy buenas no son El rival ha hecho Mulligan a 5 También ha tenido Un poquito de mala suerte Nosotros A nuestro estilo habitual Obviamente No salimos En ninguna de las dos partidas No es un problema Tampoco No vamos a quejarnos demasiado Tenemos de segundo turno Yo creo que Matar su criatura La que tenga Con el fuego del dragón Pues no tiene ninguna Esos son buenas noticias Para nosotros Por tanto Tengo aquí dos opciones O profetizar esto O ciclar O sea Descartar Magma Opus Voy a optar por el tema Del Magma Opus Seguramente Además Al quedarnos enderezados No profetizar estas cartas También me quedo Con la posibilidad De jugar el fuego del dragón Si lo veo necesario Al final de turno Del rival Si hacemos Magma Opus Podemos hacer esto de tercero Vale Aquí Le matamos el naturalista De Jukai O le matamos El vigilante generoso Es la gran duda Algo hay que matar Yo creo que algo Tenemos que matar Le voy a matar El vigilante generoso Es que Le quedan dos cartas En mano Entonces Lo que él pueda Me gustaría mucho Profetizar esto Pero vamos a Descartarnos El Magma Opus Para poder jugar Propia inesperada El siguiente turno Porque si no Lo veo un poquito crudo Bueno Por la versión roja blanca De momento No De momento No está No está carburando No ha carburado tanto Como la versión anterior O como la partida anterior Que también ha sido La partida perfecta Bueno Perfecta tampoco Si no Yo diría más bien Dentro normal Ahora es cuando te arrepientes De no haber matado El naturalista de Jukai Porque te va a llenar La mesa de runes Y encima esto pega Nos falta Robarnos algún dragón Pinta mal esta partida Runa De arrollear Al menos no he cogido La deprisa A lo mejor ya la tiene en mano Porque la deprisa Implicaría que ya Nos estaría atacando Mucho más que antes Y este combo Es muy bueno Lógicamente Como os podéis imaginar Porque hace que las runas Sean gratis Y robar cartas gratis Pues es bueno Nos descartamos otra vez Magma Opus Bueno otra vez no Es la primera vez ¿No? Vale Robamos tierra de turno Que me encanta Necesitamos mana blanco Aquí Nos faltan las piezas Del combo Podemos ganar Varios turnos extras Con epifanías de aldrón Tenemos cuatro Cinco Voy aquí a jugármela Un poquito Vamos a profetizar Las dos epifanías de aldrón Ver si él no nos mata En dos ataques Espera de aumento de cinco Si no tiene suerte Con los robos No nos matarían En dos ataques Y si nos da dos turnos Extras enteros Ya con la que tenemos Aquí liada Sí que podríamos ganar Ese es mi plan Ese es mi sueño También podría haberme dejado Una epifanía del rune en mano Para descartarla Para una propina inesperada ¿No? Solo pega de cinco En serio Pensad que el rival Ha hecho un muligame Cinco Evidentemente No tiene nada más Vale Si me lo exilia Si me lo exilia Porque tiene una carta Que lo exilia Estaría en problemas Quizás No ha sido buena idea Jugarlo Quizás Tendría que haber jugado Propina inesperada Y asegurarme robar cosas Espero que lo destruya Para poder tener Esas tres fichas De tesoro extras Y ya empezar a hacer Epifanías de álbum Vale Encrucijada Abandonada Intuyo que la acaba de robar Porque si no La habría robado El turno anterior Pero ojito Que la carta La ha dejado En el top del mazo Por favor Destrúyamelo No me lo exilies Pero con que lo va a destruir Con un mazo Bueno lleva rojo Pero El rojo No lo lleva por el daño Ah pues no tenía nada El rival Vale 2 y 3 5 y 1 6 Estamos a puntitos ¿Acordáis que la epifanía De Alrun Antes se profetizaba Por 6? Me podría haber dejado La llena en mano Ahora que lo pienso Le voy a dar turno Al rival Nos ha salido bastante mal La partida Sinceramente Vamos a jugar Una segunda partida Con este mazo Con mi versión Loca roja blanca A ver Mi versión loca Roja blanca Como estáis viendo Como estáis intuyendo Es demasiado optimista Tiene 26 vidas Nosotros tardamos Bastante tiempo En matarlos Y yo solo quiero Que el Atsushi Se muera Vale Más uno Más treprisa Yo lo voy a bloquear Tranquilamente De hecho quiero bloquear Y que se muera Atsushi Lo bueno es que El siguiente turno Ya sí que podemos Empezar a jugar Epifanias de Alrun Gracias a las propinas Inesperadas No sé si incluso Descartarme Le invocará la justicia No tenemos criaturas Que reanimar Este era el problema El tocar el reino Espiritual Yo quería que el bicho Me lo matase No que me lo exiliase Así que nos pega De 6 No es el fin Del mundo Todavía Casi Vale Nos pega solamente De 6 O sea no estamos muertos Él sube a 30 de vida Pero bueno Las 30 de vidas Ya veréis que Se las quitamos rápido Si conseguimos Lo que necesitamos Vea ya Propina inesperada Podemos hacer incluso Doble propina inesperada No sé si descartarme El invocar a la justicia Me lo voy a descartar Te llevamos 4 O sea Algo había que descartarse Vale Está interesante Podemos hacer incluso Otra propina inesperada Pero no Magma opus Que podemos jugar Creo que es la opción Quizás 2 y 3 5 y 3 8 de maná Espérate Si jugamos el dragón Podemos hacer epifania de alrum Si vamos a hacer el dragón Atacamos Esta es la mejor opción Sin duda Porque aquí ya enlazamos Varias epifanias de alrum Seguidas Y además profetizadas Poniendo los tokens Ahí estamos Turno extra Para nosotros Esta carta No la han querido prohibir En alquimia Simplemente la nerfearon Y ya sabéis lo que hace Lo que hace son locuras De este estilo Esto arrolla Ese es mi dilema Claro Puedo pagar 3 vidas con esto Y hacer el magma opus También podemos hacer esto Ganar un par de vidillas Vamos a ver que robamos Venga va Vamos a hacerlo Me voy a descartar El atsushi Nah El magma opus Y la tierra Ganamos 2 vidillas Robamos 3 Vale Esta carta está interesante Vamos a ver si nos deja matarlo Vamos a hacerle 4 daños Eligiendo el dragón Vale Se murió eso Por tanto yo creo que ya podemos Respirar bastante tranquilos Yo creo que voy a Atacar así al menos De 6 Y podemos repetir otra vez Incluso este proceso Ganar otras 2 viditas Vamos a hacerlo Y nos descartamos 2 cartas que van a ser Pues el magma opus Que ya veis que no lo estamos jugando Y el atsushi Venga va Vale Tierra de turno que no habíamos jugado Y nos quedan 2 de mana Que no podemos aprovechar Vale turno del rival Que había parado la prioridad Al principio la pared Pensando en tirar el magma opus En su mantenimiento Antes de que robase Mira se ha robado Otro naturista jugué Pero muy mala suerte El rival vale Se ha hecho un mulligan a 5 Y ha ido muy por atrás Todo el rato en ese sentido Así que no podía hacer demasiado Aquí ya podemos reanimar Poca cosa realmente Porque hemos robado Casi medio mazo Y no ha salido El velo macho Podría ganarnos Tendría que Aparecerse la virgen Aquí al rival Con runas A base de runa 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 Y pegar de 11 Tendría que pegar Por lo menos Porque tengo 2 bloqueadores 11 arrollando Wow Vínculo vital también No está mal Bueno Ha perdido igualmente Seguramente Pero No ha estado mal para él Vamos a chumbloquear Para qué arriesgarte A minimizar tus vidas Te quedas en 9 Y estás más tranquilo Obviamente Bueno Obviamente Voy a seguir robando Es increíble Esta partida Está siendo Épica Épicamente mala Quiero decir Vamos a acabar En 2 ataques Vale Voy a recuperar esto Y los contadores Los voy a distribuir Sí Sobre este Que es el que voy a atacar De modo que pegamos De 8 Increíble partida Lo sé 33 cartas Que en el mazo Aquí hay 4 velomachos En estas 33 cartas No ha querido salir ninguno El rival ya sí que ha perdido Aunque atacase Con el 3-3 Buena partida Muy mala suerte Por su parte Vamos a poner una segunda partida Porque el mazo No ha demostrado Lo que es capaz de hacer Y el del rival tampoco Porque la verde-blanca De encantamientos Ya sabéis La suya no es la verde-blanca Es la versión roja Verde-blanca La versión Naya Que no sé por qué Hay una página web Que es bastante importante De referencia un poco Y la pone como tier 1 En estándard Bueno estamos en alquimia También es cierto Pero la ponen como tier 1 En estándard Y yo no sé esa web Por qué se empeñan En poner que ese mazo Es tier 1 Porque si lo habéis probado Lo habéis jugado O habéis jugado contra él Veis que es casi Casi un meme deck Es mucho mejor La versión verde-blanca Quitando el enano Quitando el rojo Y yendo al grano De lo que hace el mazo De encantamientos Que es el mazo Que os propuse La semana pasada Free to play Para rankear En estándard En alquimia también Este toque es un poquito peor Pero yo no lo recomiendo Yo no recomiendo La versión esa De enano Naya Con rojo Y todo esa Para hacer Nalia Bueno Una segunda partida Con la versión boros La versión roja-blanca-zul Y al visto antes Que es fantasía pura Y además ha salido guay Ha salido bien Ha salido como tiene que salir Realmente Tienes tanta manipulación De biblioteca Tienes tantas formas De frenar al rival Que lo normal es eso Cuarto, quinto, sexto turno Ya con tranquilidad Estuve lo macho 9-9 prisa Es muy probable Es muy probable Que enlaces Con una de las 8 Cartas poderosas Que lleva el mazo Porque piensad Que mira 7 del top Te va a salir un magma Ocus O una epifanía Casi seguro Casi siempre Así que ahí ya Empieza la fantasía Que es lo que habéis visto En la primera partida Me está tardando muchísimo En encontrar hoy partida Un minuto entero Cada vez Venga Vamos a ver Salimos nosotros Nos la quedaremos Lógicamente Salimos de tierra girada Y bueno Tenemos al menos Un buen rabacantes Hay que descartarse Dos cartas Pero en función De lo que juegue él Me puedo descartar Las chispas Blanco-negro Vale Me voy a descartar Las chispas ¿Por qué? Necesitamos manar rojo Porque su mazo Lleva bichitos pequeñitos Gaste de ondas Morcielogos Cosas de ese estilo Y con esto No las vas a matar Vale Parece que esta partida Va a ser igual que la anterior O sea El velo macho Está ausente De momento Ahora en la siguiente Nos vamos a descartar tierras No está de más Que darse un fuego del dragón Vale Ya tenemos el velo macho Vamos a hacerlo antes de nada Vamos a descartarnos Un velo macho Y esa tierra Me voy a dejar una chispita Por tener algo Vale Pues tierra blanca De momento tampoco Tenemos prisa Por jugar esto El mazo blanco-negro Por cierto El de Uy Esta tierra Ah no ¿Qué es esto? Es una blanca negra de ángeles Puede ser Vale Doble rojo Cuidado Vale Si tenemos un poquito De suerte Y robamos ya El hechizo reanimador Blanco este Pues con la propiedad Inesperada No sé si descartarme El velo macho O dejármelo en mano Tampoco es tontería Dejártelo en mano Podríamos haber matado A la valquiria Justo también Yo me entro A viajar viva Estamos viva Y ya veremos Si la matamos El siguiente turno En función de lo que nos salga ahora Vamos a hacer la propiedad Inesperada Inesperada Me voy a descartar Quiero conservar un poco de todo El velo macho Por si lo tengo que jugar Desde la mano De hecho podemos Con la propiedad Inesperada Mira ya está Ya está A ver Lo que puede ocurrir Es que el rival Tenga remo Así que voy a jugar En torno a ello Voy a profetizar Esta cosa Este turno Y le voy a dar tiempo Quiero que se gire No quiero que con un Removal instantáneo Me mate el velo macho Que acabo de reanimar Por eso voy a intentar Forzar a ver si conseguimos Que se gire Podemos matar La valquiria Con Eiganjo Vale Le vamos a matar Liesa Con velo macho Ya está Ahora ya sí que tenemos La partida ahí Claro Ah no No gana las vidas suficientes ¿No? Lo voy a matar ya en respuesta No llega Vale Pero Ya sabéis El terror Mostramos velo macho Con el fuego del dragón Ey soy muy grande hoy ¿No? Llega a 27 vidas Por tanto pega mucho Pero no importa No importa demasiado Fijaos que le podríamos Haber matado No le podríamos Haber hecho 4 daños Nada más Venga va Ehm Pierrecita por aquí De hecho tenemos aquí 6 de mana Si juego el dragón Del puente dorado Tendríamos 5 y 2 7 Ese dragón del puente dorado Porque con las fichas De tesoro Como dan el doble de mana Llegamos a hacer epifanía de Alrun Que es mucho más molón Hacerlo de esta manera Vaya Vaya jugadotes Es sexto turno Ya sé que es un pelín lento Más lento de lo que Yo os había prometido Pero también me diréis que Que la jugada es mala Todos los contadores Salve lo macho Lógicamente Llegamos con todo No matamos en este turno Pero sale para epifanía de Alrun Así que ya sé que matamos Madre mía Este mazo es una locura Este mazo Es pura locura Pura fantasía El rival no sabe lo que está pasando No se lo cree Otro turno extra Madre mía Y fijaos que tenemos un magma Puesto de ahí Incluso para tirarlo ahí ¡Guau! ¡Qué explosión! Este mazo es una auténtica locura Es divertidísimo Es buenísimo El rival nunca se lo va a esperar Y vais de verdad A atracar Muchos rivales De una forma Que no van a ser Ni por donde le vienen las tortas A los rivales Me encanta Pura fascinación Este mazo O sea, este vídeo Lo voy a titular 120% win rate Pero yo creo que este mazo Es más que 120% win rate Yo creo que es 130% win rate Por lo menos Así que bueno Nada más Un mazo que es una pasada Creo que puede ser un mazo De verdad Competitivo En serio Así que enhorabuena Y gracias Alejandro Por haberme lo pasado Y creo que todavía falta Que alguien que sea realmente Un profesional Un buen pro Lo coja este mazo Y lo tune Lo optimice ya A lo máximo posible Yo he propuesto dos versiones Ya sabéis La roja blanca Que es esta que me parece Buenísima Porque va a pincho Va ahí a machete A por el combo Y la versión roja blanca azul Que también va A por el combo Muy directamente Pero con triple color A mí como que se me antoja A veces un poco Complicadillo Bueno nada Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego